La ganadería es un modelo productivo que día a día se enfrenta al gran reto de un mundo en constante crecimiento, el cual demanda cada vez más productos procedentes de esta actividad. Es por esto que los ganaderos necesitan estar a la vanguardia de los mercados realizando distintas actividades dentro de sus ganaderías con el fin de mejorar los productos y suplir las necesidades de los consumidores. Para poder alcanzar estos objetivos, se han creado centrales genéticas con las cuales se busca brindar ayudas para los pequeños productores, dándoles la posibilidad de acceder a la genética de animales superiores, con el objetivo de ampliar sus niveles productivos, ganancia de peso, precocidad, rusticidad, entre otros, y de esta manera contribuir al desarrollo socioeconómico de sus familias y de su región. Producción genética en Río Grande del Sur, Brasil En el extremo sur de Brasil, muy cerca de la frontera con Uruguay, está el municipio de Don Pedrito. Este se encuentra en el estado de Río Grande del Sur, conocido también como la región de campaña. Es quizás una de las regiones más ganaderas de todo el territorio brasileño, y hasta allí nos desplazamos para conocer una de las centrales genéticas más importantes de América del Sur. A Progena está localizada en la región de campaña del Río Grande del Sur, una región tradicional de pecuario de corte. Y aquí tenemos una central de inseminação artificial, que tiene foco en la producción de semen, producción de genética de las rañas británicas y sintéticas, con una énfasis bastante fuerte en genética adaptada. Nos buscamos producir aquí genética de animales que tengan un desempenho superior, que sean superiores geneticamente y que tengan un desempenho superior dentro de sus progenas. A Progena iniciou sus actividades aquí en el año de 2004. Y ella proviene de una central que existía en la Cabanhe Azul, que fica en el municipio de Quaraí. Yo fui responsable técnico por 8 años de la central Cabanhe Azul en inseminação artificial. Y a partir del año de 2004, en sociedad con la Cabanhe Azul, nos comenzamos las actividades aquí en la Progen. Entonces, ella ya tiene un histórico dentro de la Cabanhe Azul, que era un berzo de las rañas británicas ahí en el país, da para decir, en América del Sur. Y a gente siempre buscó aquí replicar genética, llevar para el productor lo que existe de mejor en genética, en cualidad, en servicios, en productos. Y ese es nuestro objetivo. El propósito de un programa de mejoramiento genético de una raza de carne es conocer y promover los mejores animales basados en registros de comportamiento y evaluación de sus progenitores. A través de evaluaciones genéticas, se generan los estudios de progenia de los animales, los cuales son una excelente herramienta que permite a los productores tomar decisiones de selección en base a información objetiva. Y fue la divulgación de estas herramientas lo que significó para esta central genética mayores dificultades en sus inicios. A gente teve un gran desafío, que fue la divulgación de nuestro trabajo y a gente pasar a trabajar con una escala mayor en términos de Brasil y América del Sur. Entonces, nos comenzamos muy fuertes aquí en la región. Todas las personas que trabajan en la Progen son oriundas y tienen su actividad también como productores, como pecuaristas y siempre fuimos muy conocidos aquí en la región, pero nos faltaba una mayor amplitud, una mayor participación del mercado en el resto del Brasil y también en América del Sur. Esto pasó a cambiar a partir de una parcería que nos hicimos en el año de 2006 con una multinacional que en Brasil se llama en Uberaba, que se llama Alta Genetics. Y a partir de una parcería con Alta Genetics nos dio una amplitud mayor de divulgación y a Alta pasó a distribuir el semiproduzido, la genética producida aquí en la Progen tanto para el Brasil como para la América del Sur. Yo siempre comento que el trabajo con genética es muy gratificante. Es un trabajo que, primero, porque a gente trabaja con lo que gusta. Y, segundo, porque a gente consegue mensurar los resultados y conseguir ver un crecimiento durante el pasado de los años. Entonces, para nosotros es muy gratificante a gente ver animales, hijos de animales que están aquí, de los reproductores en coleta aquí, naciendo y desempeñando en diferentes ambientes. Entonces, yo tuve la grata satisfacción ya de ir a exposiciones tanto en varios lugares del Brasil como también en Argentina, en Paraguay, y ver productos de los toros que coletan aquí nacidos en estos ambientes y desempeñando satisfactoriamente en estas distintas regiões. A partir de esta información objetiva, la selección de los reproductores a utilizar como padres pasa a ser una de las más importantes decisiones de manejo que tiene el productor, permitiéndole seleccionar aquellos animales acordes a sus propios objetivos, su medio ambiente, su sistema de producción e ir logrando avances genéticos que son acumulativos dentro del rodeo. Hoy, el Brasil ha tenido un crecimiento exponencial en la utilización del cruzamiento industrial. Y con eso, el crecimiento de la demanda por carne de calidad es cada vez mayor. Entonces, hoy tenemos trabajos realizados por algunas asociaciones de raza trabajando con certificación de carne y este mercado viene creciendo cada vez más. Y también hoy está se abriendo mercado para exportación de esta carne de calidad también. Entonces, esto es un mercado que a gente acredita que va a continuar creciendo en los próximos años y está conseguiendo colocar en la práctica lo que nos hemos comentado antes, que es llevar al productor una remuneración mayor por producir un animal dentro de los parámetros que la industria busca para llevar al consumidor una carne de más calidad. Los resultados que tenemos ya, estamos hablando de 15 años de participación, pueden ser expuestos hasta incluso en los sumarios de raza. Hoy, vemos cada vez más toros producidos aquí que están liderando sumarios de razas brancos, angos, hérifo e bráforo, comprobando que estamos conseguiendo que la genética producida aquí tenga un buen desempeño de sus hijos y, con eso, una buena avaliación genética de los padres, de los reproductores que están aquí. Con toda su experiencia, han incursionado en otros mercados, llegando a expandir sus actividades hasta a países como Colombia y llevando como un aporte al proceso de modernización e implementación de tecnologías que incrementan la productividad del campo colombiano, donde se implementa el proceso de identificación, seguimiento y evaluación de los recursos genéticos bovinos en los diferentes sistemas de producción en Colombia. A partir de esta parcería con la Alta, nos permitió trabajar también más fortemente los otros países de América del Sur, debido a la amplitud de la participación de la Alta con escritórios regionales en estos otros países. Entonces, a partir de esta parcería, nosotros pasamos a trabajar, a través de la Alta, a exportar semen también para los países del Mercosul, como Uruguay, Argentina y Paraguay. Y, más recientemente, nos habilitamos para exportación también para Colombia y Ecuador, que tienen protocolos sanitarios distintos de los protocolos del Mercosul. Pero ya estamos habilitados aquí por el Instituto Colombiano Agropecuario, popularmente llamado como ICA, para exportación para Colombia. Y estamos en contacto ya con el director internacional de Alta, Manuel Ávila, y también con la oficina de Alta en Colombia, para comenzar a disponibilizar la genética producida aquí en la Progen para el productor colombiano. La nuestra busca en el trabajo con ICA fue adecuar todo nuestro sistema de producción para la habilidad y exportación a Colombia. Entonces, nuestra idea dentro de esto es que a gente consiga disponibilizar para el productor colombiano genética adaptada, principalmente, porque aquí trabajamos mucho la cuestión de adaptación. Estamos en una región sub-tropical, pero una región que tiene, en la época del desafío reproductivo de las mías, mucho calor. Entonces, tenemos animales que son adaptados al calor y tenemos certeza que estos animales tienen todo para tener un buen desempeño en Colombia. Estas decisiones corresponden a las etapas del proceso de mejoramiento genético, las cuales involucran a varios participantes. El propio criador es responsable en gran parte, ya que será quien deberá definir objetivos de selección, así como registrar todos los procesos de producción, y será quien deba seleccionar los reproductores utilizando información objetiva aportada por las instituciones de investigación encargadas de generar evaluaciones genéticas. Todos estos estudios son realizados en los laboratorios de esta central genética. Nosotros trabajamos aquí muy focados en calidad. Nosotros trabajamos con todos los procedimientos operacionarios descritos y padronizados. Entonces, todo lo que es hecho aquí nos hacemos con mucho cuidado y mucho zelo para que el producto que sale de aquí de dentro tenga calidad, no solo calidad en presentación, también calidad en la parte biológica, que es un semen de alto poder fecundante, cualidad sanitaria, que es un semen libre de enfermedades, y también y cualidad genética, que es un animal, que es un semen que va a llevar genética, llevar mejoramiento para los seus filhos. Es necesario que los criadores y productores se concienticen de la importancia que tiene el uso de los estudios de progenie en la selección de los reproductores. Estos estudios representan el verdadero mérito genético de un animal donde los efectos ambientales están corregidos. Justamente por eso es que nos permite la comparación de animales provenientes de diferentes rodeos que presentan distintas condiciones alimenticias de manejo y climáticas. Hoy, la principal utilización de la genética que tenemos aquí cuando hablamos en británicas es la utilización en cruzamiento industrial. Entonces, los animales de las rañas británicas que utilizamos aquí cuando van para la región norte del Brasil, que también tiene un clima muy similar a la Colómbia, son utilizados las británicas principalmente en cruzamiento industrial con la raña zebuina, que podrá ser brama o nelore. Y cuando trabajamos las rañas sintéticas aquí, que son básicamente brangos y bráfor, esas rañas nos trabajamos como ellas tienen también genótipo zebuino, ellas tenden a tener un buen desempenho también en una región más de calor, que sería el caso de la región norte del Brasil, también como Colómbia. Y lo importante para nosotros dentro de la selección aquí de las rañas sintéticas y británicas es que se hace una selección para adaptación donde son descartados los animales que no tienen un buen desempenho cuanto a las características de adaptabilidad. Onde animales que tienen un pelame muy alto, que no es una característica desejable en el calor, esos animales son descartados y son seleccionados los animales que producen filhos con pelo fino que es una característica de adaptación al calor. El mejoramiento genético es la base para que el productor tenga una mayor productividad dentro del ambiente entonces la importancia del mejoramiento genético es conseguir que el productor tenga un animal que desempeñe de la mejor forma posible al menor costo posible. Eso es lo que se busca en un animal que sea altamente produtivo a bajo costo generando rentabilidad. Creo que la palabra chave que tenemos que trabajar que el productor tiene que buscar y que buscamos para el productor que es nuestro cliente es llevar a ele rentabilidad y nosotros tenemos certeza que utilizando inseminação artificial hablando también de inseminação artificial a tiempo fixo que tiene un crecimiento muy grande en Brasil y en América del Sur estas dos tecnologías tanto inseminação artificial como inseminação artificial a tiempo fixo son biotecnologías que tienen un excelente costo beneficio porque hablamos costo beneficio es una tecnología que tiene bajo costo entonces genera un bajo impacto en la parte de costo para el productor y al mismo tiempo tiene un alto impacto en la parte de beneficio llevando un alto impacto en ganas de peso en mejoramiento en precocidad que son características que van dar un ganas para el productor entonces yo acredito que hoy nos tenemos las biotecnologías que nos tenemos disponibles para el productor antes que nada todo criador deberá ubicarse en su situación particular y definir a su criterio cuáles son las características que tienen mayor impacto dentro de su establecimiento en base a esto deberá determinar sus objetivos de selección y para ello considerar que los animales seleccionados estén adaptados al medio ambiente en el cual tienen que producir que sean aptos para el sistema de producción empleado que sean acordes a las necesidades del mercado al que desean abastecer y por último que sean capaces de mejorar las utilidades de la empresa lo que comentamos siempre las rañas británicas es que son rañas con alta capacidad de trabajar la cuestión de precocidad tanto precocidad de termina como precocidad sexual y de calidad de carne entonces buscamos en estas rañas animales que son altamente produtivos y que producen una carne de alta calidad es importante que el productor analice el suyo ambiente las suyas matrizes donde el quere llegar y ahí a gente procura cual la genética cual la más adaptada para el suyo objetivo entonces nosotros hoy hemos trabajado mucho con planejados genético que se llama se hacer un plano genético para llegar al objetivo daquele produtor daquela propriedade hoy se fala que no existe o touro perfeito o mejor touro existe o touro más adaptado para cada situación por eso tenemos una batería completa trabajando con varias rañas con varios reprodutores para buscar para cada cliente cual reprodutor se adapta mejor al suyo sistema de producción diría que a inseminação artificial e a biotecnología de entrada na propriedade seria a primeira a ser utilizada antes de se utilizar outras biotecnologias que como transferência de embriões ou fertilización in vitro ele precisa primeiro dominar que pode que pode ser usada em larga escala um baixo custo para depois dar um passo para outra biotecnologia então o importante do produtor utilizar essa biotecnologia que é inseminação artificial é ele ter uma estrutura mínima na fazenda para ser utilizada e mão de obra qualificada e a partir daí passar a utilizar a tecnologia para ter um bom resultado todos os anteriores aspectos são fundamentais dentro de um sistema de melhoramento genético com o que cada produtor pretende melhorar os animais de suas ganaderias e sobretudo ajudar ao desenvolvimento da ganaderia na América do Sul eu acredito que o grande futuro que a gente espera para as raças britânicas e sintéticas sempre que eu falo em britânicas estou falando também nas sintéticas que tem origem nas britânicas é a gente qualificar cada vez mais o produto o que vai ser produzido e com isso conseguir uma melhor remuneração do produtor como isso através da remuneração da cadeia então eu acredito que o produtor ele tem que pensar não só dentro da porteira ele tem que pensar também da porteira para fora e procurar produzir um animal que vá produzir uma carne de qualidade que tenha demanda e consiga uma melhor com isso uma melhor remuneração por isso então e quando nós trabalhamos com as britânicas e sintéticas elas são ferramentas para a produção de carne de qualidade e no momento que se consegue produzir carne de qualidade nós deixamos de produzir commodity e passamos a produzir um produto com valor agregado o desafio nosso como cadeia é conseguir levar até o consumidor final que ele consiga identificar que ele está tendo um produto de melhor qualidade oriundo desse trabalho que foi que veio do produtor que veio de nós como fornecedores de um insumo para o produtor na verdade nós somos o início da cadeia então a cadeia começa na central de inseminação que é um fornecedor de insumo para o produtor rural que vai fornecer para a indústria que vai fornecer para o varejo que vai fornecer para o consumidor final então e é importante que o consumidor final consiga ter a certeza de que vai adquirir um produto de qualidade e isso passa por toda a cadeia e o desafio é que cada vez mais os elos da cadeia se conversem e que a gente consiga que esse ganho que o final da cadeia vai ter por conseguir uma maior remuneração para o produto final uma parte desse ganho chegue para o produtor e para o fornecedor de insumos com isso ganha toda a cadeia a maior nossa maior satisfação sempre é ter o cliente satisfeito ter o cliente satisfeito e o cliente quando eu digo não é só o produtor o cliente satisfeito às vezes pode ser a própria dona de casa o próprio restaurante levando e satisfeito com a carne produzida de qualidade que começou lá no início da cadeia então isso é uma satisfação para nós sempre e 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 Gracias por ver el video